Falta peligrosa, ahí está Marcos Lavín bajo palos, cinco en barrera, Villa que va al lanzamiento, Villa que tira y para dónde Marcos Lavín, cómo ha volado Marcos, cómo ha volado. Y sí, decíamos que el obús Tierra-Aire ahora ha sido una volada Tierra-Aire también. Magnífica, gran parada de Marcos, sí señor, magnífica.